¿Cómo están, Paola? María de Jesús. Muy buenas tardes. Así es, el ministro Carlos Extremadura ha llegado aquí para ver cómo se cumplen los protocolos de seguridad y recordemos que desde ayer ya son 36 los destinos a los que los peruanos pueden viajar después de esta fase de reactivación. Vamos a escuchar sus declaraciones. Y queremos que se mantenga así, por eso siempre pedimos que los viajes sean con todos los protocolos de seguridad y en el caso de los vuelos internacionales, lo que pedimos como garantía adicional a todos los protocolos establecidos en cualquier parte del mundo es la prueba molecular y con eso podemos seguir activando este importante rubro de la economía, pero con las seguridades del caso. Muy buenas tardes. Estamos en nuevo para TV Perú. ¿Cuál es la estimación de pasajeros que lleguen tanto vuelos internacionales como nacionales? Mira, nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo a lo que nos han solicitado estos días, subiendo casi de 50 vuelos diarios que teníamos en el aeropuerto en global a 82. De esos 82, más o menos 15 son internacionales y más o menos el resto todito son vuelos nacionales. Así que esto, igual que los vuelos nacionales, tiene un pico inicial por la gran demanda que estaba embalsada, pero poco a poco va bajando, no solamente en el número de vuelos, sino también en el número de pasajeros. Entonces, poco a poco esto se va a ir regularizando. Pensamos mover más o menos 55 mil personas que llegan y un poquito más que sale, porque siempre salen más de los que llegan al país. Igual en el caso, por ejemplo, nacional, son más las personas que salen de Lima a provincias que de provincias a Lima. Entonces, esto se da a la inversa en el tema terrestre. Hay gente que llega por tierra más a Lima que la que sale, pero casi siempre están ahí con un más o menos 2 o 3 por ciento de diferencia. ¿Y el aeropuerto se está haciendo las pruebas a molecular? Recordemos que para los vuelos internacionales se necesita contar con una prueba molecular. Se le consulta si aquí se realiza. ¿Es la prueba en cualquier clínica o en algún establecimiento? No. Acá lo que se hace es el control. Justamente cuando salen, igual se les ha pedido a las aerolíneas en el lugar de origen que presenten su prueba molecular para poder llegar al país. Aún así, si es que, digamos, llega algún pasajero que se puede haber pasado, lo primero que hacemos es sancionar a la empresa por no haber controlado. Y después acá al pasajero lo que se hace es se le hace una evaluación. En algunos casos se ha tenido que retornar al pasajero porque no ha tenido la garantía de poder asegurarle a nosotros como país que va a cumplir las condiciones sanitarias. Y en otros casos acá se lo evacúa a una zona, digamos, que tiene acá la Dirección Regional de Salud del Callao, que es la encargada, y ahí le hacen la toma de la prueba y esa persona también tiene que ir a un aislamiento como se tenía anteriormente durante 14 días o hasta que se haga una prueba molecular que salga negativa. ¿Ya son los 36 destinos que están activados o falta para la otra semana de repente por todo el red de Estados Unidos? Se están, por ejemplo, algunos destinos de Estados Unidos todavía nos habían pedido que iban a empezar a partir del 5, pero hemos visto que ya han adelantado algunos vuelos y se están incorporando gradualmente. O sea, por ejemplo, hoy día sí llegan de Fort Loderre, que es Miami, y también están llegando de Houston, por ejemplo. Ayer solamente se habían activado vuelos de México, Brasil. Hoy día ya se están activando varios de Estados Unidos y para los siguientes días se van a activar unos cuantos más. Ministro, en algunos aeropuertos nacionales, por ejemplo... Hay que recordar que se abren nuevos destinos a Bogotá, Panamá, Santiago, Sao Pablo, Buenos Aires, Argentina, que haya abierto sus fronteras también, y todos los protocolos se están respetando aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, uno de los más importantes de Sudamérica. El problema que tenemos y que tuvimos desde el principio como... Gracias. 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 Gracias.